Música Bien amigos, ya me agarró la tarde Ya vamos a continuar ahora con los tamales La preparación de las hojas Vamos a hacer unos con Mojar Estas hojas Estas hojas las tenemos que Lavar, remojar Yo las voy a poner a remojar Primero en agua calientita En una tina Tengo un rollo también de Hojas de plátano Tengo agua caliente Luego las hojas Estas de plátano vamos a cortar Tramos, estas orillas que tienen Duras Se las voy a cortar Todas las hojas les quitamos Este tramo de las orillas Que no se les quemen sus hojas Nada más que se ablanden Las líneas de división Que tienen en medio Así ya, miren Reflexible Así van a hacer con todas sus hojas Música Ahora si amiguitos Llegó la hora De preparar la masa Yo tengo aquí manteca de puerco Pero solo voy a aplicarle ahorita Voy a agregar el equivalente A una taza y media Con sus manos bien limpias Vamos a batir Voy a preparar Tres kilos de masa O sea de mixtamal El que venden en la tortillería Entonces a esta taza y media De manteca La voy a batir con la mano Nada más Hasta que tome otro color Lo que vamos a buscar Es que se blanquee En el nombre sea de Dios Lo que voy a hacer va a ser Voy a batir En el nombre sea de Dios Música 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 Ya está poniendo más blanca Miren Lo que queremos es que la manteca Se blanquee Esa esponja Música 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 Ya se blanqueó amigos Ya ven Miren 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 Pues ahora Vamos a incorporar la masa Música Música Le vamos a agregar aquí Colgo para hornear Dos cucharadas Cafeteras Música Le vamos a poner sal De mesa Esto va a ser a cálculo Dos puños de Harina de trigo Por cada Pino y medio De Masa Música Y también le vamos a incorporar Un poquito de caldo De la carnita De puerquito Un poquito Vamos a integrar Y conforme vaya necesitando Integramos Música Música Ya pusimos a escurrir Las hojas de Totomosle Las que pusimos a remojar Ya las puse a escurrir Música Vamos a agregar Otro poquito de caldo De carne Música Música Pues bien amigos Ya Ya quedó la masa Miren Esta es la textura Que debe de tener La cosa es que Cuando la agarramos Con una mano limpia Seca Ya la masa Ya no se nos pega Ya no se pega En la mano Ya vieron Esta es la La preparación Que debe de tener Y ya no se pega En las manos Y ya la probamos De sal Quedó bien Tiene buen sabor Ya no necesita Caldo ni nada Entonces ahora vamos a proceder A embarrar las hojas Y a preparar Los tamales ¿Sí? Una gracia de Dios Música 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 Y así nos vamos Hasta terminar Ya terminamos Los de hoja de plátano Miren Y ahorita vamos Con los otros Estos son más sencillitos Aquí solamente es Echar un poquito De masa Embarramos un poquito Música Música Si les hay que les A quienes les gusta Con mucha masa No me gustan Con tanta masa Un poquito Ligeritos Música Vamos a embarramos Nada más la masa Música Música Vamos a poner Un poquito De vergonagas Con su salsa Música 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 De verdolagas Música Vamos a acomodar Aquí alrededor El agua De su vaporera Debe de quedar A la cintura Que tiene aquí Estas ollas Tienen una Una marca A donde va Esta tapa Que tiene Ollitos Abajo Hasta ahí Debe llevarle agua Música 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 Las cantidades Que les dije De ingredientes Pueden Hacer la mitad De las cantidades Porque Pues no salieron Tantos tamales ¿Verdad? Me quedó bastante Me quedó la mitad De los ingredientes Que preparé Música 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 Puedacitos De los De las hojas Que nos quedaron Y todavía Le vamos a poner La vamos a topar Con una toalla De cocina Música 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 Y vamos a prenderle Tapamos Música 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 Vamos a ver En cuanto tiempo Se cocina Gracias Y ya amiguitos Estuvieron los Tamales Tres horas Música 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 Aquí están Vamos a ver Que tal quedaron Música Huele bien rico Música 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 Miren A mi no me gustan Con tanta masa Música Y ya quedó Música Música Esa muy caliente Este es uno De verdolagas Que ya está Vamos a ver qué tal quedó, ahora me quiero quemar no es porque yo los haya cocinado, pero están la salsa y esto así como la hicimos, está deliciosa amiguitos exquisito vamos a ver quién los hace me comentan, muchas gracias espero que les guste las cantidades de los ingredientes me salieron 39 tamales en total, me quedó la mitad de lo que cocine, muchas gracias me dio mucho gusto compartirles este video espero les guste bye bye hasta luego, gracias